... Esta localidad está situada a tan solo 18 kilómetros de Soria capital... ...en la vertiente noroeste de la provincia. La mayoría de sus casas datan de mediados del siglo XVIII. Todo el que viene hasta aquí lo hace para disfrutar de una gastronomía de calidad. Hoy paseamos por Los Villares. Los Villares de Soria nos hemos venido hasta el centro del municipio. Aquí hay un parque magnífico, el Parque de Elegido, y nos está esperando su alcalde José Mari. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pues encantada. Realmente. Bueno, cuéntanos dónde, lo primero para ubicarnos, dónde se sitúa este municipio de Los Villares de Soria... ...para que todo el mundo que quiera venir pueda hacerlo. Supongo que casi todo el mundo lo conocerá, porque es famoso ahora últimamente con el restaurante. Pues está ubicado a 18 kilómetros de Soria. Bien se puede venir por Almajano o por Garrai. ¿Cuántos vecinos tiene ahora mismo Los Villares de Soria? Hoy habrá 15 casas abiertas, nada más. 15 que viven, o sea, que están abiertas durante todo el año. Sí, sí, que estamos todo el invierno, sí. ¿Y qué pasa en verano, por ejemplo? Pues en verano, en el mes de agosto, sí, se llenan todas. Pero agosto nada más, y la mayor parte 15 días. El resto, pues bueno, viene a lo mejor a un fin de semana, porque la mayor parte de los propietarios viven en Soria. Entonces viene a lo mejor el fin de semana, pero no todos. A descansar. Que aumenta poco la población los fines de semana también. ¿Qué servicios tenéis aquí, por ejemplo? No sé si hay servicio médico, colegio. Sí, sí, hay colegio. El último que estuvo abierto el colegio fue cuando estuvieron mis chicas. Desde el año 80 y la última nación del 78, pues en el 90 se cerraría ya. Tenéis un parque que es una maravilla. Esto es una maravilla, porque en pleno verano está verde, porque tenemos aquí mismo un sondeo en medio del parque, pegando a la escuela, y están los aspersores que se ponen en marcha sobre las 12 de la noche. Y bueno, fíjate, ahora no tiene nada que ver, porque estamos en primavera, pero en pleno verano, verde. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en este parque fantástico que tenéis, y nos vemos luego porque nos tienes que enseñar tu ganadería. Venga, vale, hasta luego. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta es la patrona de los Villares de Soria, y a las puertas del templo está el sacerdote de aquí, de los Villares, Ricardo Pancorvo. ¿Qué tal está? Muy bien. Encantada de saludarle. Igualmente. Bueno, ¿cuántos años lleva usted de párroco aquí? Pues desde el año 1968. O sea, 50 añitos. 50 años, ¿eh? Lo que pasa es que no ha sido totalmente aquí. Estuvimos al principio, que aquí vinimos tres curas a vivir en Almajano y llevar todo a esta zona, y luego pues vinieron otros curas y... ¿Y cuántos pueblos tiene usted ahora? Ahora, ahora, yo llevo 10. 10 municipios. 10 parroquias y 5 ermitas. Ricardo, ¿por qué los vecinos de los Villares de Soria le llaman a esta zona el paraje de San Lorenzo? Bueno, exactamente aquí no está. Está un poquito más a la salida hacia Almajano, en el lado derecho, ahí es donde está el paraje de San Lorenzo. Quizás, quizás, seguramente que era porque allí hubo un asentamiento religioso. Posiblemente la ermita de San Lorenzo, cuya imagen ahora está aquí. Y quizás uno de los copatronos. Eso, y lo celebramos un poco como copatrono de la parroquia. Ahora, lo que tenemos es un templo más reciente, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVII. Casi como todas las casas del pueblo. Se ve que es un asentamiento más bien moderno, aunque sea del siglo XVII. Y en ese asentamiento, pues está también la iglesia. Lo pone expresamente aquí en la entrada. En la entrada de aquí, año 1968. Claro, ahí lo pone. Si te parece, la vemos por dentro. Sí, vamos a verla por dentro. No os asustéis porque tiene mucha historia. Es un templo que tiene muchos retablos. Ricardo, vaya tres retablos que tenéis presidiendo el templo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Pues que estos dos laterales, como veis, tienen la misma mano de obra, el mismo autor. Porque son exactamente iguales en todo el dibujo, en toda la estilización de las columnas. El ático de arriba, que es exactamente igual el uno que el otro. Lo único que se diferencia del uno del otro es que tienen las imágenes que son distintas. Que ese está dedicado a María, que a la vez tiene San Roque ahí esperando a los labradores para que la fiesta es de San Roque. Y luego arriba, pues un santo franciscano, que todavía no sabemos quién es, pero bueno, no importa. Y luego ahí hay una imagen también de María, que es la que llaman la Virgen de la Soledad o algo similar. Que seguramente, seguramente, no lo sabemos tampoco con mucha seguridad, que normalmente en casi todos los pueblos siempre había una ermita dedicada a la Virgen fuera de la parroquia. Y la joya es el altar mayor, el retablo mayor, a la Virgen, a Nuestra Señora de la Asunción. Que es muy característica, porque a mí me suena, me resulta muy rara su cara. Que es la imagen que vemos justo en el centro, rodeada de querubines. De Angelitos, ¿no? De Angelitos, sí. Al lado derecho está San Lorenzo y al lado izquierdo Santa Catalina. San Lorenzo ya sabemos que es la historia de que lo condenaron a ser quemado y por eso lleva la parrilla. Y Santa Catalina, pues es una santa cuya característica es la rueda que lleva abajo, es una rueda con unos ganchos. Sí, en la parte justo de abajo. En la parte de abajo, sí. Y luego la parte de arriba, pues que también se escapa un poco de la parte de abajo, que es con una ornamentación grandísima, enorme, y que no en muchos sitios, aunque sí en bastantes, tiene la imagen de Dios Padre arriba, con su trono. Sí, porque la imagen del Calvario coronando los retablos sí que es bastante habitual. Eso está en casi todos, en casi todos. Pero la imagen superior es... La imagen de arriba, pues es característica. Y luego toda la ornamentación que lleva alrededor, que es bastante... Si estuviera limpio y bien reconstruido, sería una maravilla. Es decir, que haría falta restaurarlo, ¿pensáis? Sí, sin duda ninguna. Si necesita una limpieza general y luego retocar todos los aspectos que tiene deteriorados. Este suelo es original del año 1700. De la misma época, de la misma época, aunque posiblemente sí que hemos pensado más de una vez que el original original es ese, que es el suelo de ladrillo rojo. Y esto posiblemente fue añadido después, casi seguro. Oye, pues es un lujo que aún así, a pesar de todas las humedades y de todos los problemas que se pueda sufrir en esta iglesia, se conserve el suelo original. Y luego original también son estas dos tumbas que hay aquí. Y este no tiene ninguna señal. Este tiene un escudo, pero que se ve que es propio de por aquí, porque tiene la flor de lis. Tiene una paloma que está ahí tapada, totalmente tapada. Luego tiene algunos elementos de árboles aquí, no lo sé con esa actitud. O sea, el escudo se desconoce. Se desconoce todavía, por lo menos en los libros, no aparece su identidad, de quién es y quién no es, no se sabe. Esto es posible, posible, que fueran entierros de gente del pueblo o que donó el dinero para hacer la iglesia. Pero os tengo que enseñar una joya, una joya chiquitina. ¿Qué más nos tienes que enseñar? La joya de invierno, porque aquí en invierno hace mucho frío, mucho frío, mucho frío. Bueno, pues a ver, ¿qué es esa joya que tienes? Vamos a ver la joya. Una joya chiquitina, pequeñita, que es donde ahora, desde hace dos años, celebramos durante el invierno, celebramos la Eucaristía. Ah, muy bien. Al calorcito, ¿no? Claro, claro. Para no pasar por ahí. Ricardo, pues me tienes toda intrigada, ¿eh? A ver, ¿dónde dais la misa durante el invierno? Pues aquí, en esta salita que hemos preparado, en estos dos años que llevo acá. Y aquí estaremos, esto es nuevo, esto era la antigua sacristía. Y esta la habéis habilitado para... Ahora la hemos remozado, hemos hecho el techo porque estaba totalmente estropeado. Y había peligro de hundirse. Y hemos puesto el techo, hemos hecho las paredes, hemos saneado el suelo. Y aquí nos juntamos todos los domingos y aquí celebramos la Eucaristía a 18 grados o 19 grados. Hombre, es una temperatura a la que se puede estar. Para mí es estupenda, yo creo. Y aquí cabéis todos. Aquí cabemos unos 25 o 30. 25 o 30 personas vienen aquí todos los domingos. Sí, habitualmente somos de 15, 18, 12. Pero luego otras veces, por lo mejor ya está 25 cuando vienen los niños. Y lo hacéis todos los domingos. Todos los domingos, sí. Que eso es muy importante también que se sepa, ¿no? Que aquí hay misa todos los domingos. Todos los domingos, un domingo a las 11 y otro domingo a las 12 y media. Siempre es así. Muy bien. Ricardo, pues muchísimas gracias por enseñarnos este rinconcito y por abrirnos la puerta de la iglesia. La iglesia es de todos también, ¿no? Hombre, por supuesto. Ya sabéis, la puerta la tenéis abierta para cuando me necesitéis o necesitéis algo, nos avisáis. Muchas gracias. Pues si te parece, vamos para afuera porque nos está esperando José Mari, que nos quiere enseñar su ganadería. ¡Anda ya! Así que vamos para afuera. Ahí va, là. Música Bueno, cambiamos de escenario radicalmente y porque hemos venido a ver la granja de la vaquería que tienes, Josemari. Josemari, has cambiado de atuendo y te hemos pillado en plena faena. Claro, sí. Ahora voy a ver si cojo números para llevar a matadero, que tengo que cargar el viernes, entonces voy a buscar cuáles son los que más terminados. Están para llevarlos a matar. ¿Cuántas vacas tienes ahora mismo? Pues hoy hay sobre un ciento. ¿Y has tenido, es un buen número? Hombre, ha habido triplicado, pero claro, ahora ya por la edad pues voy teniendo menos. ¿Qué tiene de especial esta carne? Hombre, está, bueno, en sí es producto nacional. Los terneros son nacidos, bueno, los traigo de aquí alrededor de casa, unos 10 o 12 kilómetros, ¿sabes? Y bueno, yo cuando veo que ya están bastante determinados, pues entonces van a matadero. ¿Cómo se crían estos animales? ¿Cómo se cría un buen ternero? Hombre, pues yo los suelo traer, los suelo traer de la desa, de pasto, los traigo a lo mejor con cinco o seis meses, están en el establo pues otros siete o ocho meses y es todo, pienso, natural. ¿Se puede vivir de la ganadería? Pues hoy las cosas están ya muy apretadas. Hace ya unos, hasta cuando surgió lo de las vacas locas aún se ganaba dinero, pero hoy no hay estabilidad. Yo sinceramente si aguanto es porque para mí es como una droga. ¿Sí? Sí. Como una afición, ¿no? Es que me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo les dedicas? Yo, poco, un par de horas. ¿Qué cuidados necesitas? Pues bueno, pues darle a los infines para que se llenen las torbas, meterles paja, ver si el agua está limpia. Todos los días tienes que mirar un par de veces o tres a ver si están limpios los bebederos. Pues José María, muchísimas gracias por enseñarnos esta vacía tan fantástica. Te vamos a dejar trabajando. Yo encantado, encantado de enseñar lo que tenemos. Muchas gracias, te dejamos trabajando. Venga, gracias, venga. Un saludo. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Paseando por los billares nos hemos encontrado con un joven que lleva aquí unos cuantos años ya viviendo y que no lo dudó y quiso venirse al mundo rural desde nada más y nada menos que Madrid, capital. Exacto. Carlos. Alcobendas en concreto. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Irene? Encantado. Igualmente. ¿Qué hace un madrileño como tú en un pueblo como este? Bueno, yo la verdad es que la infancia donde vivía en Alcobendas, los primeros años que yo recuerdo era un mundo rural. Había ovejitas por ahí alrededor de la urbanización y los recordaba siempre con una etapa dorada. En cuanto he tenido, por una combinación de circunstancias, la posibilidad de volver al campo, no lo he dudado. Para mí es la forma de vivir. Carlos, has rehabilitado tú solo de esta casona. Si te parece, podemos pasar y nos la enseñas. Por supuesto. Que tienes mucho que contarnos. Adelante, claro que sí. Pues adelante, Irene. Carlos, así que esta es tu casa. Sí, esto es la biblioteca. Fundamentalmente cumple dos funciones. Aquí trabajo y a mis hijos les doy clase. Los fines de semana les tengo torrados. Cuando acaban el colegio, yo les sigo dando clase una horita de alguna cosa. Y aquí lo solemos hacer. O sea, este se podría decir que es tu lugar de trabajo. Sí, sí, la mitad de mi tiempo. La verdad es que cambia de un año para otro. Pero este último año fácilmente la mitad de mi tiempo estoy aquí. Luego bajo Madrid a ver clientes o a ver los abogados con los que trabajo. Y cuando no, pues estoy trabajando aquí con el ordenador, con el wifi, sin problema. ¿En qué trabajas exactamente? Es un pelín complicado. Además, aquí en la comarca me llaman el juez. Yo creo que les he explicado lo que hago, pero como es un poco complicado, no me he explicado bien. Yo lo que hago, soy economista, y lo que hago fundamentalmente es calcular daños en pleitos entre empresas o entre un Estado y una empresa. Los abogados se pelean y nos piden a los economistas que calculemos el daño o resultado de la controversia. Y ese tipo de informes es fundamentalmente lo que hago. A veces en España y a veces llevamos arbitrajes en Washington, en París, en Londres. ¿Por qué viniste a Los Villares? Bueno, ahí debo decir que yo buscaba un sitio. En otros países, en Londres, por ejemplo, es muy típico, a mis socios les pasa así, que viven a dos horas de Londres y trabajan en Londres. Entonces, yo tenía esa mentalidad de se puede hacer. Busqué en Segovia, pero Segovia ya yo creo que piensan de sí mismos como las afueras de Madrid y era todo muy caro. Y por El Idealista estuve buscando en un radio de dos horas de Madrid y me ofreció este sitio y me pareció impresionante. Yo me vine un mes, un mes de febrero, además duro, antes a vivir en la Casa Rural para ver qué efectivamente me podía hacer a vivir aquí. Me la pasé muy bien, en la Casa Rural me trataron fenomenal, que además Lourdes cocina muy bien. Y me ayudaron a instalarme, a buscar quién podía trabajar, quién podía ayudarme a instalarme aquí. Y lo vi muy claro. Y cada vez, digamos que ahora paso más tiempo del que pensé que iba a pasar aquí. O sea, que estoy muy contento. ¿Cómo compaginas todo esto? Tu trabajo en casa, que no tienes, o sea, no es que tengas poco, porque tienes mucho trabajo. Vives en un sitio que es muy grande, ¿no? Con tus hijos y con tu trabajo. Sobre todo con tus hijos, porque no están aquí, ¿no? ¿Cómo compaginas todo eso? Bueno, mis hijos, digamos, vienen vacaciones y vienen cada una semana sí, una semana no. Y con mis hijos se compatibiliza muy bien. De hecho, yo creo que venir aquí tenía todo el sentido, porque la alternativa cuál es, es estar en Madrid un fin de semana saltando de centro comercial en centro comercial, y divirtiéndote a base de comprar cosas y consumir. Mientras que aquí montan a caballo, tiran con arco, juegan al voleibol, juegan al críquet, les doy clase de lo que convenga en cada momento. Digamos que es una experiencia mucho más intensa de la familia que la experiencia que puedes tener si tu casa es un apartamento en Madrid. Carlos, si te parece, nos puedes enseñar algo más de tu casa, ¿eh? Sí, pues vamos a dar una vuelta, vamos al salón y... Genial. Vamos un poco más. Vale. Pues adelante, Irene. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿este es el salón de tu casa? Sí, este es el que usamos, sobre todo cuando tengo invitados y están los niños. Si no, la verdad, esta planta está cerrada, pero a mí es que me gusta tener gente y normalmente tengo invitados, niños, niños de otros amigos, y hace falta, lo usamos. Qué bien, eso da gusto, la verdad, que tengas una casa así de grande y encima que esté llena de gente. Sí, sí, es una forma de disfrutarla, la verdad. ¿Cómo te encontraste esta casa? La viste por internet, pero ¿cómo estaba y cómo has trabajado en ella? Sí, yo me traje un par de arquitectos porque lo que me daba miedo es que hubiera problemas estructurales y vieron que estaba fenomenal, una casa que estamos hablando que se construye en torno a 1750 y hay vigas que vemos aquí arriba que son de 1750 y siguen aguantando. Entonces, sí, los dos arquitectos coincidieron en que lo que es estructuralmente la casa aguantaba. Por dentro estaba hecho un desastre, es decir, lo suelo, aquí se veía el piso de abajo, las paredes se estaban cayendo de la pintura, había que acondicionarla para vivir, no había un sistema de calentamiento. Sí había electricidad y sí había cañerías. Entonces, tuvimos que hacer todo lo que es un lavado de cara a la infraestructura y a los sistemas que necesitas dentro de una casa y, bueno, nos llevó, no tanto. Yo compré la casa un mes de febrero, se pusieron a trabajar y estaba ya empezando a vivir en finales de marzo. ¿De cuántos metros y superficie estamos hablando? Yo lo he calculado, se acerca a 500, si cuentas la guardilla, se acerca a 500 metros cuadrados. Más luego toda la parcela que tienes alrededor. Sí, es solo mío lo que está justo alrededor, pero sí, no llega a la hectárea de parcela. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero calculas tú que puedes haber invertido? Yo te voy a dar un dato. A mí me dijeron antes de comprar la casa que en una casa que hay que restaurar, te gastas en remodelarla tanto como te has gastado en comprarla y se ha cumplido. Digamos que lo que he pagado por la casa, luego en restaurarla me ha llevado otro tanto. ¿Cómo has conseguido todo el mobiliario que vemos aquí? Bueno, en Madrid antiguamente vengo de dos familias que tenían bastante mobiliario y lo tenían en un guardamuebles tradicionalmente desde hacía... Bueno, aquí hay muebles de hace 200 años. Ese es un cuadro, por ejemplo, que regaló un papa del siglo XIX a mi familia. Entonces, yo tenía... Se podría decir también que una cosa que hice es no comprar muebles para una casa, sino comprar casa para los muebles. Y entonces, menos alguno que sí que adquirí yo, la mayor parte son de familia. ¿Y hay algo que hayas añadido tú o que sea de tu cosecha propia? Sí, los muros perimetrales, eso lo he añadido yo. Luego, toda la pequeña establo que hay para los caballos. Y luego hice una ermita. Somos una familia, somos católicos, practicantes y queríamos un sitio también dentro de la casa. Nos hacía ilusión tener un sitio donde hacer oración. Y por eso hicimos la ermita. ¿Qué lugar para ti, de todos los que has conseguido acondicionar de momento, es el más especial para ti? Pues yo creo que es una buena pregunta. Al final, si te digo la verdad, en Soria, en invierno, cualquier chimenea. El estar cerca de una chimenea cuando hace frío, y aquí te digo que el frío es una guerra, el mantener la casa caliente o la zona donde estás, ponerte alrededor de una chimenea, con tus amigos, con tus hijos, a la lumbre, es al final el sitio más entrañable. Pues Carlos, ha sido un placer que nos hayas recibido en tu casa. El placer es todo mío, Irene. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, fijaros hasta dónde nos hemos venido para reponer fuerzas después de conocer todo el municipio. Nada más y nada menos queda al restaurante de Los Villares, y aquí nos espera Lourdes. ¿Qué tal estás? Lourdes, tenía muchísimas ganas de venir a conocerte. Espero no decepcionarte. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Nos han dicho que teníais preparado algo para enseñarnos. Claro. Genial. Ya sabes tú que Los Villares, ¿qué es Los Villares? El mejor sitio de Soria para comer, ¿es verdad? Pasamos y te parece a la cocina y nos lo enseñas. Venga, y os enseño, ¿de acuerdo? Genial. Venga, vamos a ello. Lourdes, ¿cuánto hace que pusisteis en marcha este restaurante? Hace exactamente en mayo, 15 de mayo, 13 años. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues mira, ha sido un proceso un poco, al principio un poco duro, pero ahora estamos encantados. Quizá por nuestra versatilidad, por la cantidad de menús que hacemos, por las diferentes cosas que ofrecemos al cliente. Nosotros a lo largo del año ofrecemos hasta cuatro tipos de menús diferentes. Es decir, trabajamos mucho con la micología, con los productores de temporada, con la trufa, y luego lo que es el verano y lo que es la primavera. Y diferenciamos muy bien los menús. Aparte, nosotros ofrecemos de lunes a viernes un menú del día de seis o siete primeros y seis o siete segundos o seis o siete postres. Normalmente hacemos un menú degustación que tiene diez primeros, diez entrantes, un primero y un segundo. Y yo como máximo puedo ofrecer unas 42 personas por cada... ¿Por qué? Porque al ser un menú muy largo, es un menú en el cual no se puede comer en una hora. Es un menú que tú tardas a comerlo dos horas, porque tardas diez pinchos elaborados, no es unos pinchos normales, entonces tú tardas a comértelo. Bueno, acabamos de entrar en la cocina, nos hemos metido hasta el fondo. ¿Qué nos tienes preparado para enseñarnos? Ya sabes que la cocina es mi sitio que más me encanta. Pues mira, hablando de menú degustación y hablando de cosas raras, vamos a ofreceros una cosa. Mira, estamos en la semana de la croqueta, entonces vamos a hacer algo diferente. Esta croqueta se llama Pica Pica Piolín. ¿Sabes por qué? Porque es una croqueta diferente a todas las croquetas que hay. Y siempre le pongo nombres raros porque me gusta de alguna forma que se sepa lo que es, que se insinúe, pero que tampoco se sepa. Esta está hecha con capón y mango y frutos del bosque, sí, frutos secos, perdona. ¿Y cómo está hecha? Está elaborada una bechamel. El otro día estuvimos en una masterclass en el mercado y nos dijeron cómo hacía la bechamel. Y yo dije, pero si esta bechamel la hago yo toda mi vida así, toda mi vida. O sea, es una bechamel muy trabajada, una bechamel que al final se suelta y es una bechamel en la cual yo siempre les digo a las personas que vienen a aprender a hacer las croquetas, les digo, la bechamel no está hecha hasta que no salen bien las chimeneas y se despega bien de la cazuela. ¿Qué son las chimeneas? Pues muy fácil. La chimenea es cuando verdaderamente hace el chuchu, pero con la bechamel que es el punto de la croqueta. ¿Y qué más le habéis puesto al mango, por ejemplo? ¿Dónde lo lleva? Va metido dentro, no se ve. Hasta que tú no te comes la croqueta no sabes exactamente lo que tiene. Es una croqueta que tiene un aroma espectacular y tiene unos sabores diferentes y te sorprende por eso. ¿Las muescas verdes que estamos viendo? Esto es trigo salvaje. ¿Eso qué es? Es una forma de elaboración de trigo diferente. ¿Para qué? Estamos con problemas de harinas, de gluten, de un montón de problemas, entonces cada día tenemos que tener más cuidado con lo que ofrecemos al comensal, porque cada día yo tengo más clientes con más problemas de intolerancias. Tenemos otro plato aquí preparado. ¿En qué consiste? Esto es un plato que te va a sorprender. Esto es un cubata de foie, con ron, con petacetas de lima y con Coca-Cola. Madre mía. ¿Y esto a qué hora se toma? ¿A la hora de vermouth, de postre? Esto se toma en los 10 entrantes del menú degustación, en este momento. Luego vienes la vez que venga y ya no está este menú, porque cambiamos el día 31 para la semana siguiente ya tenemos otro menú completamente diferente. Por cierto, que no lo hemos hablado, pero después de probar todos estos platos, aquí el que venga puede descansar, porque también tenéis aquí arriba la casa rural. Tenemos un hotel rural que tiene tres estrellas y tenemos solo cinco habitaciones. Cinco habitaciones. La gente que viene repite. Sí. Una de las cosas que más atrae a la gente es la gastronomía, la micología y la trufa. Creo que Soria puede seguir funcionando si tiramos todos, como vamos por el tema de la trufa y el tema de la micología, que es uno de los puntos más importantes que tiene hoy Soria. O sea, la gente viene por... Trufa y micología, ya lo sabe. En la época que viene la recorrección de la trufa viene muchísima gente de Barcelona y de Valencia a probar y a ver y a intentar coger y degustar y ver cómo se cogen las setas en el campo y luego tú que les enseñes a hacer con esas setas algo. Esa es la parte más importante de lo que tenemos en Soria. Pues Lourdes, muchísimas gracias por enseñarnos vuestro restaurante y ojalá que sigáis haciendo esta labor tan importante de conservación de nuestros alimentos por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Los Villares nos ha dejado un sabor de boca exquisito y también nos ha hecho pensar sobre lo atractiva que puede llegar a resultar nuestra tierra para emprender y también para quedarnos a vivir en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!